bueno ya mis amigos aquí saludándolos nuevamente su amigo el tamaulipeco pues después del frío así quedan las plantas 12 se quemó el cual se va a tener medio de comana y todo lleno de pasto que se revuelve el seguro así quedan las plantas así quitar un poquito a sábila pero igual todo así que no por aquí y también quemada ya no pero alcanza a tapar unas plantas de chiles a ver cuántas se lograron y pues también así tapé el tapé de limón las guayabas a ver cómo como están ahorita vamos a destaparlas y aquí las guayabas y otra planta de picante que tengo aquí abajo a ver cómo quedaron y por acá pues igual las plantas grandes que tenía de picante igual también las tapé a ver cómo cómo quedaron ahorita vamos a destaparlas a ver cómo quedaron y pues lo bueno es que les puse luces adentro le puse luces a todos a ver si no se alcanzaron a quemar vamos a destaparlas y ahorita vamos a después de que les destapé les muestro cómo cómo es que quedaron y pues así quedaron si se quedan se alcanzaron a quemar un poquito pero vamos a ver y lo bueno es que con las luces se puse luces con luces navideñas y ven el limón quedó intacto el limón quedó quedó este bien no no se frizó nada el limón un poquito aquí a la orilla nomás pero no no le pasó nada es lo bueno algo algo que se pueda rescatar pues esto creo que allí el guayaba ha sido se frizaron un poco y pues el limón ahí está así quedó